Dirígeme Señor Quiero hacer tu voluntad Dirígeme Señor Quiero hacer tu voluntad Dirígeme Señor Dime a dónde ir Dime qué hacer Dime a dónde andar Dirígeme Señor Dime a dónde ir Dime qué hacer Dime a dónde andar Dirígeme Señor Quiero hacer tu voluntad Dirígeme Señor Quiero hacer tu voluntad Y yo estaré confiado en mí Yo quiero ser un instrumento De tu gloria Dirígeme Señor Dime a dónde ir Dime qué hacer Dime a dónde andar Dirígeme Señor Dime a dónde ir Dime qué hacer Dime a dónde andar Dime a dónde andar Que tu presencia venga aquí Y llenes el lugar Que tú me guies hasta el fin Con tu Espíritu Con tu Espíritu Que tu presencia venga aquí Y llenes el lugar Que tú me guies hasta el fin Con tu Espíritu Dime a dónde andar Dirígeme Señor Dirígeme Señor Dime a dónde ir 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 Dirígeme, Jesús Gracias por ver el video